¿Qué es Leonardo Marangelo Guzmán? Leonardo, ¿cuál es tu formación? Mira, yo soy matemático puro, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, me gradué de licenciado en matemática pura, de eso ya hace bastantes años y trabajé en la universidad durante muchísimo tiempo, después me retiré, me dediqué a actividades personales, de negocios y en la actualidad hace tres años, regresé otra vez a la universidad, yo le manifesté a la directora en ese momento, Don Marietta Protin, que estaba directora de la Universidad de matemática, le dije que si quería, digamos, ocupaba, le hacía falta alguien para fortalecer ahí las clases, pues me tomara en cuenta, porque yo estaba sin hacer nada, prácticamente retirado de la casa. Dichosamente se dio la oportunidad y me llamó primero a sustituir a una colega, después le renunció a alguien de golpe, entonces ya me puso a dar de emergencia un curso de cálculo 3, que es uno de los cursos más limpios que uno puede enseñar en la universidad para el área de ingeniería, ¿verdad? Realmente es un curso de ingeniería. ¿Y te gusta la docencia? ¿Te gusta la docencia? La idea es una línea lineal, que en la primera explicación es difícil, a menos de que el estudiante sea un fuere ser y medio genio, entiende el concepto completamente. Entonces vos ves esas caras de... No he entendido, ¿verdad? Entonces volvés a explicar desde otra perspectiva, en otro ángulo, hasta que encontrás, o sea, que ya una mayoría de la clase empieza a poner una cara de... Ya, ya empieza a captar cuál es la idea, qué es el concepto que hay detrás de eso. Y tratar, verás qué difícil que es, a veces explicar en palabras ordinarias, qué es, pues un resultado matemático que, al final de cuentas, pues ahí hay una fórmula y hay una serie de condiciones, y dices, bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? Pero eso se puede muchas veces llevar a ejemplos cotidianos. Yo una vez te había comentado, por ejemplo, una cosa, que el curso de cálculo tres termina con un teorema, que es el teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes, yo, al final, de que ya se nos explique matemáticamente, que lo hemos un poco trabajado, se los explico de cómo se lo explicaría uno a una persona, a un chiquito que no sabe nada de matemática. Entonces les digo, el teorema de Stokes para la abuela, el teorema de Stokes para un niño. O sea, cómo es que uno lo puede, digamos, entender. Que es un teorema central del cálculo del teorema. Y yo que soy una abuela, explícame el teorema. ¿Quieres que te explique el teorema de Stokes? Sí. Mira, el teorema de Stokes, lo que te dice, al final de cuentas, que es el mismo teorema de la diligencia o teorema de Gauss, y que tiene, digamos, varias formulaciones. Una de las cosas que, muchas veces, en un curso de cálculo tres, los profesores lo enseñan, lo enseñan a utilizar, y no les hacen ver a los estudiantes, no solo la similitud que hay entre uno y otro, sino que es el mismo teorema. Además, es el mismo teorema que el teorema de Fundamental del Cálculo, que es la fórmula del Newton-Linix, que se enseña en Cálculo 1. Y lo que tiene la relación es lo siguiente. Cuando vos tenés una, digamos, una acción. Una acción es una, matemáticamente la modelamos como una función. Entonces, esa acción se ejecuta en un recinto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que hay una acción en una habitación. Y ese recinto tiene una superficie, un contorno, que es, digamos, su piel o sus paredes. Y entonces, resulta que la acción en el recinto tiene otra acción, que no es esa misma, que se percibe en la frontera, o sea, en la piel. Y medir la acción dentro del recinto, equivale a medir la acción en la piel, de alguna manera, no en la misma acción, sino en otra. O sea, no es la misma función, sino es otra, que están vinculadas con un concepto que nosotros llamamos en matemática derivación. Y entonces, la acción en la frontera, medida a lo largo de esa frontera, equivale a la acción de la forma derivada de esa acción, pero dentro del recinto. Ahora, eso matemáticamente, si alguien ha llevado un curso de cálculo 3, dice, ah, sí, esa es la fórmula de Stokes. Ah, la fórmula de Gauss también, que toman nombres distintos. Un caso se llama teorema de la divergencia y en otro caso se llama teorema de Stokes. Pero es la misma fórmula del teorema fundamental del cálculo y todos son teoremas fundamentales del cálculo. Entonces, ahora, para la abuela. Mira, la abuela lo usa. ¿Cómo lo usa? La abuela va al mercado y ve un aguacate o un mango, una manga, es así. Y entonces, resulta que, claro, no la puede probar. No. No la puede partir y saborearla, pero la toca. La toca. La toca. Y entonces, la abuela tocando esa fruta tiene una habilidad tal que, de alguna manera, casi que la saborea. Claro. Casi que entiende y caca el sabor que tiene la fruta. Y casi que la ve. Y casi que la ve por dentro. Sí, casi que la ve por dentro, viendo, o sea, lo que hace es hacer una integración de la piel, tocándola y viendo el estado en el que está y logra, digamos, prácticamente predecir. Bien, ¿cuál va a ser la integración cuando se la coma? Que es el sabor, el leite que vas a tener al saborear esa fruta. Esa es una manera de verlo. Otra, digamos, para los chiquitos. Yo les digo a mis estudiantes, miren, por ejemplo, porque ahí cuando te hablé de la fruta y eso, estoy hablando del teorema de la emergencia, estoy hablando del teorema de la causa. Pero, el teorema de Stokes se refiere, en este caso, ahora lo que tenés, la región interior es, por decirte así, una hoja. La frontera de la hoja es la curva, la periferia. ¿Estás bien? O sea, vos tenés esta hoja y tenés esta periferia. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, el portal de una puerta. O sea, el marco de la puerta es precisamente la frontera. La puerta es el objeto que es el recinto, en este caso, el interior. Ya no es un interior bidimensional, es un interior bidimensional. Entonces, eso se usa, por ejemplo, para medir flujos. Digamos, vos tenés un flujo, un agua que está circulando con un determinado conducto y entonces vos tenés la periferia, ese es el corte, y entonces vos podés medir una acción, que es el flujo que está teniendo, y hay una acción que se mide en la periferia que hace los dos cálculos cada uno mismo. Es una cosa maravillosa. Y entonces yo le digo a los muchachos, mire, si usted le quiere explicar a ese chiquillo, pues ahora que estaban de moda estos los pokémones, o imaginémonos unas pelotitas peludas, una cosa así, pues imagínese que usted cae en un solo de pokémones y están pasando por la puerta, ¿verdad? Y pasan, y pasan, y pasan, y usted quiere medir cuántos pokémones pasan por la puerta. Bueno, los pokémones dejan una huella en la periferia, no todos, pero algunos de ellos dejan pelos en el calambre. Y entonces usted llega y pone una aspiradora y hace... Y como que pesa esos pelos, como que los integró, es una manera de integrar, es una medición, o sea, integrar es medir. De hecho, la integración es teoría de la medida, usted está midiendo, o sea, quiere, va a medir los pelos que tiene. Si usted medió los pelos que tiene, eso es igual a la cantidad de pokémones por unidad de tiempo que están pasando. Eso es el tema de los todos. Es la medida en un recinto de una acción equivale a la medida en la frontera de otra acción que están vinculadas a través de un concepto de derivación. O sea, los pokémones son derivados de los pelos o al revés, veámoslo así, cuando se habla de derivado, el 8 se dice que es forma primitiva, lo contrario de la... Entonces los pelos son una forma primitiva, es algo primitivo de los bichitos que pasaron. Entonces medir los pelos equivale a medir los bichos. Es una forma absolutamente didáctica de poner en concreto conceptos abstractos de manera que los entienda la abuela, de verdad, absolutamente. ¿Por qué no se puede enseñar la matemática de esa manera en general para que todos la comprendamos y la queramos en vez de tenerle temor de algo? Mira, porque bueno, obviamente el que lleva un curso de cálculo vectorial, que es cálculo 3, es alguien en el área de ingeniería y es una persona que va a tener que usar eso para hacer cálculos reales. Entonces no nos podemos quedar en esta parte que es la parte focosa, la parte un poco conceptual de que es el trasfondo que hay, que en la vida real uno le puede explicar a una persona que no sabe nada de matemática y que tenga una noción de lo que es. Pero para ellos mismos es importante que no se queden simplemente con ver unas fórmulas. Yo agarro después las diferentes fórmulas que hay, los diferentes teoremas y se los voy desglosando y les digo, mire, aquí la frontera es este, aquí la función es esta, en este caso la frontera es esta, la función, o sea, la acción es esta otra y para que vayan viendo cómo es el mismo teorema, al final de cuentas nada más que en diferentes dimensiones. No, yo entiendo que hay ciertas personas que van a tener que profundizar en eso. Sí, claro. Yo me imagino que a mí me basta con entenderlo. Absolutamente. Pero hay gente que... ¿Y nunca habías oído hablar del teorema de esto? No, jamás en mi vida. ¿Ya tenés una idea de qué es? Tengo una idea. No creo que tenga que profundizar ni que me vaya a servir mucho en mi vida, pero lo entendí. Pero ya sabes que estas luces. Sí. Cuando pase por el mercado y en la tarde voy a recordarme de esto. Lo que quise decir es que es una forma muy didáctica para introducir a las personas, incluso las que van a tener que profundizar después de una manera menos árida. Y también a las personas que nos gustaría comprenderlo, aunque después no tengamos que profundizar. Me parece que esa es una forma muy didáctica de hacerlo. Igual a todo nivel, imagínate que estamos hablando de algo que es bien sofisticado. A nivel matemático, o sea, estás hablando de alguien que para poder llegar a estudiar el teorema de esto, has pasado año y medio antes de cursos de matemáticas universitarias. O sea, estás ya en un nivel, digamos, no elemental. Estás en un nivel de cierta sofisticación con cuanto al conocimiento. Pero a un nivel escolar, a un nivel colegial. O sea, uno siempre puede encontrar formas didácticas de explicar qué es ese conocimiento que estamos enseñando en términos matemáticos. Además de que, a veces es exagerado, ¿verdad? Yo soy uno que digo que aquí en este país somos más papistas que papas. O sea, que tratamos de... En muchos sentidos. Embutirle a los estudiantes mucha información y menos formación. Mucha información y menos formación. Sí, y debería ser todo lo contrario. Y eso es gravísimo. Es gravísimo. Debería ser todo lo contrario. Hay que informar más y, bueno, no es que no haya quien formar. No, no. Hay que informar. Pero hay que, digamos, concentrarse en la formación, en la utilidad, en para qué es esto práctico. Y entender de que no todos necesitan los mismos conocimientos. Yo, por ejemplo, soy un opuesto a que en matemática tengamos un examen de bachillerato de matemática parejo para todos los estudiantes de colegio. Porque ya a un nivel de 17 años, los muchachos y las muchachas están orientados en determinadas áreas. Está el que tiene una orientación artística. El que tiene una orientación literaria. Y, por supuesto, están los que tienen orientación científica. Y dentro de las ciencias, pues, hay diferentes niveles. Entonces, está bien. Todos los que vayan a ser dado de las ciencias tienen que tener una cierta formación matemática básica, fundamental, para poder ingresar a esos cursos universitarios. Que ahí se van a separar en cuanto a qué nivel de profundidad van a tener. Obviamente, un médico no va a estudiar tanta matemática como un ingeniero. Pero necesita haber tenido ese instrumental matemático que a nivel de colegio está bien, estén equiparados. Pero alguien que va a ser filólogo, una filóloga, un filósofo. O sea, alguien que va a estudiar Derecho, que va a estudiar Psicología. Bueno, Psicología tiene algo de ciencia, debería haber tenido un poco ahí. Pero, qué sé yo, alguien que va a estudiar Bellas Artes. ¿Por qué lo frustramos a nivel de la secundaria? Tratando de discutirle una serie de cosas que no va a usar nunca en su vida. Que no es, que no llegue a saber que esas cosas existen, sí. Pero debería ser una matemática más cultural. Como, por ejemplo, la educación musical que nos dan. La educación musical que nos dan es como muy cultural. Es muy light, ¿verdad? De hecho, Dios guarde, la educación musical fuera con un bachillerato en música obligatoria. Porque, por ejemplo, yo en estos momentos no sería profesional. Si nos hubieran obligado a ir de colegio, en estos tiempos, ¿verdad? A que, digamos, para graduarse había que tocar guitarra. Yo todavía estaría tratando de pasar el examen de la secundaria de música, ¿verdad? Porque yo seré muy matemático. Pero musicalmente hablando, mira, yo toco una puerta y la desanimo. Esa es la realidad. Me encanta la música, escucharle, ¿qué sé yo? Porque yo no puedo reproducir. Yo no puedo reproducir. No puedo. Y tengo una anécdota que te voy a contar. Hay dos, ¿verdad? Una es la época de estudiante. El profesor de música en el colegio decide hacer el coro. Y entonces, a mí ya me conocía, ¿verdad? Porque yo siempre fui un entusiasta. Podría no tener habilidad musical, pero los himnos y todo los cantaba puro pulmón. Entonces me escuchaba desafinado por todo lado que el hombre siempre cantaba el cañaco. Y entonces hace el examen para hacer una prueba para ver quiénes van a pasar al coro. Entonces hace un solfeo ahí. Se ponen en el piano y empieza a tocar y empieza a llamar. Y dice, a ver, Eleonora. Entonces toca ahí vos dos, re, mi, paso a ver, otra vez. No, mejor usted no, ¿verdad? Y entonces, a ver, Carlos, pase. Entonces, otra vez. Sí, usted sí. Entonces, Marranquero, venga. Paso yo, ¿verdad? Y digo, no, re, siéntese. No, no llegué ni a mí. Ni a mí. Ya me conocía, ¿verdad? O sea, obviamente no tengo esa actitud. Pero después me pasó, muchísimos años después, con una amiga, música, toca en la Sinfónica Nacional, toca violín. Y nosotros tenemos un grupo de amigos en donde, pues, muchos son que la otra es economista, el otro es el computólogo, algunos son los matemáticos. O sea, gente muy vinculada al área, digamos, de ciencias exactas. Y ella no, ella es música. Y entonces, había desarrollado con un complejo decir que nosotros éramos los genios y que ella no hará. Y yo digo, mira, no, es que es un problema de actitudes. O sea, yo, por ejemplo, no tengo actitud musical. Y entonces me dice, no, Leo, es que nunca te han enseñado. No, no, mira, Gaby. Ojalá que pueda ver el programa, mira, Gaby. Vos tenés una gran actitud musical, ¿verdad? Y yo no. Y entonces me dice, Gaby, me dice, no, mira, te voy a enseñar. Por ejemplo. Entonces agarra y me pone en una mesa y hace unos toques ahí, tac, 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 como unas percusiones. Y dice, reproducidas, ¿verdad? Y otra mamá, no. Otra vez. Y yo, nada, ¿verdad? Y otro, y otro, y otro, y otro. Y yo, no pegado, ¿verdad? Mira, a los diez minutos, se lanzó Gaby y me dice, no, es que dos, es bruto. ¡Ay, qué pegado! ¡Ay, Dios, qué pegado! Pero eso hacemos con esos que tienen actitud musical y no logran factorizar un polinomio que no le va a servir de nada a la vida. ¿Me estoy? O no logran encontrar una abstracción al concepto de la función y se la ponen cuesta fe. Entonces vamos al otro lado. O sea, estamos frustrando gente que es muy valiosa, a veces, pidiéndole la salud. Leo, pero yo pienso que para entender un poco la vida y entender el mundo, particularmente en este momento que estamos viviendo, es necesario cambiar un poco el pensamiento que hemos desarrollado hasta ahora. Yo creo que todas las personas tienen que desarrollar un pensamiento más sistémico, más complejo. Y yo creo que hay algunas partes de la matemática que ayudan en el desarrollo de ese pensamiento. Sí, digamos, la matemática te forma mucho en la lógica, aunque no se les enseña lógica realmente a los estudiantes. Pues lógica es algo que se podría enseñar. Yo creo que, digamos, dentro de las clases de matemática, incluso a un nivel escolar, debería haber cierto tipo de ejercicios como asentivos en donde se desarrolle esa aptitud lógica sin entrar en el formalismo de la lógica formal matemática. Que ahí entramos ya en una cuestión que otra vez empieza a ser área. sino que es desarrollar esa capacidad, digamos, y la capacidad de resolver problemas. Pero eso es una cosa y otra es necesariamente tener que entrar en los modelos matemáticos que ya sirven para resolver para cierto tipo de problemas a un nivel más avanzado. Que los vas a usar en ciencia, que los vas a usar en las tecnologías, en las ingenierías. Pero no los vas a usar si vos vas a estudiar, qué sé yo, filología, por ejemplo. Vas a estudiar literatura. Vas a estudiar derecho. Tienen que tener conocimientos básicos, naturalmente todas estas personas. Un genérico. Y tiene que darse un conocimiento de para qué sirve esa matemática. Para qué sirve la física. Para ponerte un caso. Para mí me parece fabuloso que en las clases de física y en las ciencias se les enseña a los estudiantes cuáles son las fronteras de ese conocimiento científico. O sea, qué es esa cosa que llaman el Big Bang. Pero no, hay que entrar, digamos, a que todos tengan que poder hacer un cálculo de ver que si cogimos una partícula y la disparamos y entonces está sujeta a la condición balística, ¿dónde va a llegar y que aplique la fórmula y que vea? O sea, ¿para qué? O sea, a veces exageramos un poco de eso. O ponernos a resolver un problema en que dos partículas chocan, o dos pelotas chocan, entonces tiene esta masa y la otra masa, entonces ¿a dónde va a parar? O sea, eso, para el grueso de la gente que sepa que existe, pero que lo tenga que reproducir y lo tenga que resolver. Y probar el examen. Y todavía un examen. Por dicha, digamos, bueno, está separado. O sea, el examen lo hace, o hace de física o de biología o de química. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes de las áreas de letras? Pues todos se escogen biología porque es lo que hay que aprender. O sea, deberían ni siquiera haber tenido o tener un examen de ciencia general, pero a un nivel muy cultural. Que se les pregunten cosas culturales de ese conocimiento científico. ¿Qué partes de la matemática crees vos que necesitamos todas las personas? Bueno, por ejemplo, ahora, y gracias a Dios, de que hubo un cambio curricular, donde hay colegas de la Universidad de Costa Rica que trabajaron, han introducido la estadística que antes no existía, ¿verdad? Imagínate que para entender una encuesta hay que entender estadística, y a mí todavía, digamos, me sorprende ver, digamos, que la gente hable, y dice, es que las encuestas no sirven, no diferencian entre la encuesta puntual, las tendencias que vos podés ver cuando ven las diferentes encuestas a lo largo del tiempo, ver, digamos, la solución que se está presentando ahí, y las proyecciones que uno puede hacer. Ahora, creo, por lo que he visto en los brazos, que se les fue un poquito la mano, porque están llegando a darse un poco de probabilidad, y claro, de nuevo venimos a la misma historia. O sea, de tener a hacer ciertos cálculos probabilísticos a muchachos que realmente nunca lo van a ocupar, ya estamos a veces exagerando, ¿verdad? O sea, hay, yo separaría, yo volvería a lo que alguna vez ocurrió antes, que existía el bachillerato en ciencias, el bachillerato en límites, y es más, incluso yo haría el bachillerato en artes, o sea, artístico, donde es otro tipo de orientación, y que necesite... Más diverso. Sí, más diverso, o sea, y que esa separación se dé a nivel de décimo, cuando, como ocurría, digamos, en nuestros tiempos, vos recordarán, ya. Sí, Leonardo y yo fuimos compañeros en el colegio, y en ese momento había bachillerato en ciencias y bachillerato en letras. Fuimos compañeros en el colegio, pero nunca de clase. Nunca de clase. Porque Leonardo era, obviamente, de bachillerato en ciencias, y yo hice el bachillerato en letras. No en ciencias, sino en el de física. En el de física. Que nos separaron en el aula, ¿verdad? Sí, en el quinto año, que es lo que ahora es un décimo para los jóvenes, estábamos, yo estaba en el área de física, y vos estabas en letras de décimo. Sí, lo que quería rescatar de esa experiencia, maestra, es que la matemática que me dieron a mí en letras, a mí me ha ayudado mucho, porque nos dieron muchísima estadística. Eso era lo que nos daban en el colegio. Es que es interesante, ¿verdad? Porque cayó en desuso, completamente. A mí me daban una matemática muy diferente a la de ustedes, me daban clases de matemática, me dieron muchísima estadística, y a mí me ayudó muchísimo para poder entender el mundo. Sí, y si te hubieran obligado a hacer un examen de matemática, hubiera sido una tortura. Hubiera sido una tortura. No, no es que no lo hubieras pasado. Lo pasaste, o sea, eres una persona súper inteligente, pero todo ese conocimiento no te hubiera servido de nada. Para lo que hago ahora. Para lo que haces ahora y para lo que has hecho, y todo el aporte que le das al país en tu área. No ocupas ese conocimiento. Y entonces uno le dice, ahí no estamos formando, ahí estamos frustrando. Yo te digo, exageramos, exageramos un poco. Creo que estás planteando un reto país muy grande, Leonardo, que ojalá que lo pudiéramos tomar. Y tener un grupo de gente que pudiéramos repensar cuáles son los contenidos que necesitan ahora nuestros estudiantes en distintos niveles de la educación. Y sobre todo otra cosa que dijiste muy importante, cómo incluimos la formación dentro de toda esta información y los contenidos que queremos darle a los estudiantes. Yo rescataría de esta conversación fundamentalmente esas dos cosas. Y sobre todo, la idea de darle continuidad. Después, tal vez en el nuevo gobierno, independientemente de quién sea, cómo podemos repensar cuáles son los contenidos. Y por favor, traer de nuevo la formación a toda la educación. Sí, mira, por ejemplo, el enfoque actual que se está haciendo de bachillerato en matemática, a mí me gusta mucho, digamos, mejoró montones respecto a lo que se decía antes. Yo lo dejaría, digamos, para lo que sería el bachillerato en ciencias, reforzando que la gente de bachillerato en ciencias, algunos opcionalmente deberían, en todos los colegios, y no solo en algunos, que es lo que existe, digamos, hoy en día, este plan que se llama Matem, en donde se les da cursos universitarios. Es un programa de la Universidad de Costa Rica. Es un programa de la Universidad de Costa Rica. Matem. Matem. Que se dan cursos universitarios, los imparten los profesores en extra clase, usualmente los estudiantes tienen que quedarse fuera del horario de clases y asistir, digamos, a clases los sábados, y hacen exámenes en la universidad de exámenes tipo universitario. Entonces, logran aprobar hasta un cálculo 1. Incluso antes de llegar. Antes de llegar. Entonces, tengo estudiantes que, en cálculo 3, que son de primer ingreso, pero que recibo cuando es en el segundo semestre. En el primer semestre están llevando cálculo 2 y álgebra lineal y en el segundo semestre están llevando cálculo 3 y son de recién ingreso. Por ejemplo, ahora probablemente, bueno, en este semestre no, pero en el segundo, tendré estudiantes que son de B8. O sea, estudiantes que entraron ahora en el 2018 a la universidad y que van a llevar el curso de cálculo 3 directamente. Y bueno, y dan la talla, porque el colegio, digamos, los formaron y los informaron muy bien en cuanto a ese nivel de conocimiento. O sea, fortalecer eso en los que ocupan más matemáticas. O sea, tener profesores en la secundaria que te puedan dar bien los cursos de cálculo. Imagínate, o sea, hay que formar un cálculo 1 que te lo puedan, digamos, impartir, que el décimo les hayan impartido lo que es el equivalente, digamos, la matemática introductoria, la primera, y después el cálculo 1 cuando están en el décimo. O sea, que esos estudiantes entran a avanzar. Pero no tortura al que tiene vocación musical, por favor. ¿Me explico? Es que yo los compadezco, pero al revés. O sea, si a mí me hubieran hecho eso en el colegio, yo no sé si yo sería profesional, tal vez estaría acostado y haciendo piruetas ahí en la calle, ¿verdad? Ahí llego. Pero por el otro lado, las personas que sí tienen una vocación científica y matemática, hablábamos antes que Costa Rica tiene menos matemáticos de los que necesitan. Y todo el mundo. Y todo el mundo. O sea, por ejemplo, se estima que matemáticos aplicados en estos momentos hay un faltante de no sé cuántos millones a nivel mundial. ¿Y por qué? ¿Para qué los necesitamos? Para resolver una serie de problemas en donde no se usa matemática y debería usarse. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, digamos, la escuela de matemática tiene una carrera que se llama la carrera de actuariado. Actuariado es un nombre que suena muy raro. El actuario, alguien se imagina seguro y dice que es raro, que es algo que actualiza cosas. No. El actuario es un profesional en matemática aplicada que es un experto en cálculo de riesgos. Por ejemplo, riesgos económicos, riesgos de inversión, riesgos de seguridad. Y nuestro país ha sido un especialista en hacer todo eso al carácter. A mí me parece. ¿Los riesgos no tenemos expertos? Mira, si hay abuelo hoy en día, se está empezando a avanzar en ese aspecto, pero tenemos un faltante enorme. O sea, la mayoría de nuestros bancos no usan profesionales en riesgo para calcular cómo son sus inversiones. O sea, se hacen a... Bueno, a mí me parece... O sea, criterios como muy no científicos. Entonces, ese faltante de matemáticos no es solo aquí, es a nivel mundial. O sea, la modelación matemática de los fenómenos es una situación que es en donde la matemática se ve aplicada. Pues, o sea, todo el mundo le entiende eso cuando alguien ve que hay un ingeniero haciendo cálculos para que una casa, una edificación no se caiga. Lo que está haciendo es un modelo matemático de la estructura de ese edificio. Hoy en día tiene el apoyo de un montón de sistemas computarizados que le facilitan mucho el trabajo, pero si uno retrocede hace 100 años atrás, ¿cómo crees que hicieron el Empire State? O sea, caterro de gente haciendo cálculos y haciendo cuestiones. O sea, en donde tenía que haber gente, incluso como no había mis iglesias, computadoras que reproducían los cálculos una y otra vez para estar seguro de que estuvieran bien. Hoy en día, estos cálculos se hacen mucho más rápido. O sea, podemos hacer montones de edificaciones como eso en menos tiempo y ser muchísimo más eficiente. Pero ahí la gente entiende en donde se usa conocimiento matemático. Los ingenieros son matemáticos aplicados. O sea, van en una cierta orientación. Pero además hay un montón de campos en donde faltan muchísimas personas en esas áreas. De hecho, nuestro país necesita más de los que se caduran. O sea, y cualquier país que va bien de desarrollo necesita más personas en esas áreas. Y entonces, que sacrifiquemos un poquito y decir, mira, en la parte docente. O sea, no le demos matemática tan jodida a estudiantes que no tienen vocación en esa área. Ahora la vocación es otra. O sea, suavicemos un poco ahí, aprovechemos de los profesores a que más bien den otras clases para que los estudiantes que van en las áreas de ciencias y de matemática tengan una formación más sólida realmente. Entonces, en realidad no es que vamos a tener que recortar los profesores de matemática. No, es que van a tener que fortalecer en otro sector. Y ser un poquito más, digamos, suavizados. Yo suavizaría, aquí frustramos gente. Frustramos gente. Y a mí me parece eso terrible. A mí me tocó, yo viví la experiencia de dar clases en secundaria. Dos tipos de experiencia. Uno en un colegio normal y otro en un colegio científico. Que es un proyecto buenísimo, ¿verdad? Ideado por... Don Víctor Puján. O sea... Mi mentor. Tu mentor. Y para mí, digamos, un apreciado amigo, tengo mucho rato de no verlo, pero es, digamos, él impulsó una idea que es fundamental, que es formar de una manera más fuerte a aquellos que van precisamente en las áreas de ciencias. Ahora, incluso deberían hacer un examen de bachillerato más fuerte. Bueno, más fuerte. O sea, entonces el bachillerato es pan comido. Claro. Pero, a su vez, los muchachos, los muchachas que no tienen actitud matemática, no los frustramos. O sea, hay que suavizar un poco. Hay, digamos, un conocimiento matemático a un nivel cultural que se puede llevar incluso a niveles culturales muy avanzados hasta llegar a contarles que es el teorema de Stokes a alguien en una secundaria, decirle que existe y un poco proyectar de qué hace un estudiante de ingeniería y qué va a estudiar sin ver ni un solo cálculo, sin tener que hacerlo. ¿Me explico? O sea, explicarle cómo se usa, qué es modelar matemáticamente e interrogarle. Después es un examen que es un examen más cultural, más de explicar, como los exámenes de música que nos hacían a nosotros que teníamos que contar que era, o nos ponían una pieza y decir, bueno, ese es el canubio azul o contar la historia de Chopin, o sea, que es cultural. Y apreciar. Apreciar, exactamente. Se puede apreciar. Yo tengo un gran aprecio por la matemática y eso que soy de letras, pero yo creo que por ahí va el asunto. Apreciar, pero todos tenemos que entender para qué sirve y por qué la necesitamos. Exactamente y no se necesita tener una expertise en esa área para poder entender para qué sirve. O sea, por ejemplo, yo creo que todos entendemos para qué sirve la medicina, pero no operamos a nadie. Leonardo, ha sido un gusto conversar con vos. Encantado. Muchísimas gracias que viniste y muchas gracias por este aporte que nos estás dando. Encantado, en la hora que estamos a tu servicio y a la comunidad también. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de instrucciones, diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días. ¡Gracias!